Facebook es una gran herramienta para mantener el contacto con tu familia o con tus amigos pero todos tenemos algún contacto, algún familiar o amigo que es especialmente pesado que lo añadimos por compromiso y luego no sabremos cómo librarnos de él por eso en este vídeo te voy a mostrar unos cuantos métodos que puedes emplear para librarte de esos contactos pesados en Facebook y además sin quedar mal con ellos ¡Vamos allá! Pues sí, lo cierto es que Facebook tiene una doble vertiente por un lado es una herramienta que va bien para mantener el contacto desde tu familia hasta a lo mejor compañeros del cole de cuando eras pequeño pero por otro lado a veces nos vemos obligados a añadir a gente por compromiso no sé, por ejemplo, pues tu jefe o un familiar con el que no tienes mucho contacto pero que te insiste para que le añadas y claro, si además luego son este tipo de personas que se pasan todo el día compartiendo cosas en Facebook pues tienes tu feed lleno de publicaciones suyas y claro, ¿cómo te vas a librar de ellos? porque si los borras de tu lista de amigos ellos se van a dar cuenta y bueno, no va a quedar muy bien, te vas a ver en un compromiso, total, que al final es un lío el primer consejo que os daría es uno muy básico y muy lógico que es ignorar las publicaciones de esta gente si publican cualquier cosa que, bueno, os provoca por algún motivo pues porque está totalmente en contra de las cosas que vosotros pensáis tanto política como religiosamente, por ejemplo pues lo mejor es no entrar al trapo ya sabéis que hay una ley no escrita en internet que dice que a los trolls no hay que darles de comer lo mejor que puedes hacer en estos casos es ignorarlos y mostrar completa indiferencia porque si entras en la discusión aquí ya tenemos todas las de perder pero bueno, en muchos casos no es posible ignorar estas publicaciones porque a lo mejor no son tan provocativas pero sí que te molestan que estén continuamente publicando sobre los mismos temas un caso que se me ocurre, por ejemplo, es cuando alguien se ha ido de vacaciones y no para de poner fotos de su destino paradisíaco o cuando un amigo tiene alguna afición por algún tema en concreto y está todo el día compartiendo fotos o artículos sobre ese tema en este caso, ¿qué podemos hacer? pues en esos casos, en el caso de que te encuentres con una publicación de alguien al que realmente te gustaría perder de vista una opción muy interesante es la de poder silenciar a esa persona durante un periodo fijo de tiempo en concreto durante 30 días así por ejemplo, si tú estás visitando tu perfil de Facebook y te encuentras con una publicación de esa persona todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el icono de los tres puntitos que aparece en la esquina de dicha publicación y en el menú desplegable que se abre verás que hay una opción que te dice de pausar a esa persona durante 30 días durante esos 30 días, ese mes dejarás de ver publicaciones de esa persona y cuando pase ese periodo volverás a verlas en tu feed de noticias de Facebook por supuesto, esa persona no se va a enterar de nada no va a saber nada no va a saber que la has silenciado durante 30 días y es algo que es completamente transparente para ella es decir, a ojos de esta persona todo seguirá exactamente igual en vuestra relación de Facebook esto va muy bien para los casos que comentaba antes de que hay alguien que por alguna razón en concreto publica demasiadas fotos o textos o lo que sea en un periodo concreto del tiempo así que puedes utilizar esta función para bloquear esas publicaciones y que no se te llene el feed de cosas que no te interesan otra opción para bloquear a esos pesados de Facebook sin llegar a borrarlos de tu lista de amigos para no quedar mal es utilizar la llamada lista restringida de amigos es una lista especial que te permite filtrar el contenido que publicas en tu Facebook de forma que determinadas personas las que tú elijas no vean ese contenido y por tanto pues no te dejen comentarios o no estén todo el día dándote por saco en fin, ya sabes a qué me refiero es una lista muy fácil de usar pero está un poquito oculta para acceder a ella tienes que fijarte desde tu perfil de Facebook en el menú que aparece en el lado de la izquierda en la barra lateral aquí le damos a ver más para ver todas las opciones y aquí vamos a listas de amigos esta opción de aquí hacemos clic y vemos la opción de acceso restringido esta es la lista de amigos restringidos que vamos a utilizar para que esa persona que es muy pesada no tenga acceso a lo que publicamos tocamos en esta opción y aquí de momento no tengo a nadie pero sería tan fácil como empezar a añadir gente y veis en la descripción que pone arriba te explica un poco cómo funciona son amigos que solo pueden ver las publicaciones y la información de tu perfil que tienes marcada como pública de forma que si tú publicas algo para amigos si lo marcas que solo lo puedan ver amigos esa persona no estará incluida en esa lista y por tanto no lo podrá ver para añadir a alguien es tan fácil como hacer clic en el botón de añadir amigos a la lista y en la ventana que se abre puedes seleccionar a la persona que quieres añadir y de esta forma a partir de ahora esa persona como digo solo verá lo que tú pongas en Facebook marcado como público y así puedes seleccionar con mucho detalle exactamente a qué información que tú publicas en Facebook quieres que tenga acceso a esas personas que están en esa lista además de la opción de silenciar temporalmente durante 30 días y la de añadir a esa gente tan pesada a tu lista restringida otra opción muy interesante y muy útil es la de dejar de seguir con esto dejas de ver automáticamente todas las publicaciones de ese contacto tan pesado en tu feed de Facebook pero no dejas de ser amigo de esa persona con lo cual para esta persona todo sigue igual en vuestra relación de Facebook no hay ningún cambio pero tú vivirás mucho más tranquilo porque dejarás de ver esas publicaciones en tu feed y además hacerlo es súper fácil entras en Facebook en su página principal y tienes que ir a tu perfil ya sabes tocando en tu nombre aquí dentro vas a la sección de amigos y aquí pues abres el perfil de la persona que quieras dejar de seguir y dentro de su perfil personal tienes que tocar en el botón donde pone siguiendo bueno de hecho con pasar el ratón por encima veis ya me aparecen las opciones ahora mismo al tener a esta persona como amiga la opción que se activa por defecto es que sigas a esa persona es decir que sus publicaciones aparezcan en tu feed y además incluso está marcado de forma predeterminada pero si os fijáis aquí abajo en letra un poquito más pequeñita tienes la opción de dejar de seguir a esta persona con esto como digo lo que consigues es sin dejar de ser amigos para que el proceso sea invisible para esta persona consigues dejar de ver sus publicaciones de forma que ahora ya no tendrás que aguantar las chorradas que esta persona ponga en facebook y tampoco quedarás mal con esta persona porque le hayas borrado de tu lista de amigos que yo sé que a veces se puede montar un poquito de drama con esto ay espera que no estoy grabando un segundo aunque bueno si a ti eso del drama te da un poco igual y al final no sé te lo planteas te lo piensas y no te importa que esta persona se enfade contigo y simplemente quieres dejarla de ver en facebook tienes dos opciones a tu alcance las dos por cierto son accesibles desde el perfil de la persona que quieres perder de vista así que entras en su perfil siguiendo los pasos que hemos visto en el paso anterior y aquí dentro tienes como digo dos opciones la primera es pasando el ratón por encima de la opción amigos ves que hay varias opciones dentro de este menú desplegable y la última de ellas es eliminar de mi lista de amigos con esto pues eso ya esta persona dejará de ser tu amiga en facebook con lo cual dejarás de ver todas sus publicaciones en tu feed esto ya sí que es completamente visible para esta persona porque si ella entra en tu perfil verá que te puede solicitar la amistad con lo cual deduciendo un poco se habrá dado cuenta de que le has borrado de tu lista de amigos pero si eso no te preocupa pues mira es una opción que tienes a tu alcance y la otra opción que es un poquito más heavy un poquito más bestia es la de bloquear esta persona esta opción eso sí es interesante si esta persona que tienes en el facebook no deja de molestarte te acosa te insulta en fin se comporta bastante mal contigo aquí sí que te recomendaría que no te cortaras en absoluto y que bloquearas a esa persona la opción de bloqueo no está aquí como veis no es una de las opciones sino que tenéis que cerrar ese menú y hacer clic en el icono de los tres puntitos haciendo clic aquí tenemos la opción de bloquear y con esto ya sí que pierdes de vista completamente a esta persona ella también será perfectamente consciente de que la has bloqueado en facebook pero al menos no tendrás que aguantar ningún tipo de comportamiento indeseable por su parte ah un punto muy importante de todas estas opciones que hemos estado repasando en el vídeo es que yo os las he mostrado con facebook en el navegador en el ordenador pero también las tenéis disponibles a través del móvil con la app también podéis ahí silenciar a la gente temporalmente durante 30 días también les podéis meter en la lista restringida de amigos también los podéis eliminar de vuestra lista de amigos o directamente bloquear así como veis hay diferentes opciones con diferentes niveles ¿no? que podéis utilizar para dejar de ver a personas muy pesadas o muy indeseables y a publicaciones que no os interesan en absoluto y de esta forma pues facebook queda para su lado más positivo que es el de mantener el contacto con la gente que realmente te interesa y a la que realmente aprecias si has aprendido algo nuevo con este vídeo ya sabes like y si quieres seguir aprendiendo más cosas de tecnología cada semana no lo olvides suscríbete a mi canal nos vemos en el siguiente